¿Qué es el trabajo de Jantavirus? El trabajo de Jantavirus es un núcleo familiar de la niña fallecida en julio pasado. Estaba ya por finalizar su aislamiento reglamentario selectivo que estaba en su vivienda y comenzó con sintomatología, por lo cual se comunica con el equipo de salud que estaba haciendo su seguimiento desde el hospital de Corcovado y rápidamente se alertan con sospecha de Jantavirus y cuando chequean que era una sintomatología compatible, es derivado al hospital y en el día de ayer se hace la confirmación del caso por el laboratorio del hospital Zonal Esquel en conjunto con el laboratorio de referencia. Así que ya podemos transmitir que es un nuevo caso de Jantavirus relacionado al caso anterior que se venía haciendo todo el abordaje preventivo. Así que bueno, estamos en una situación donde el paciente está en un estado reservado, no ingresó todavía en asistencia respiratoria mecánica, esperemos que esto no suceda, que evolucione favorablemente, pero el pronóstico es reservado, así que siempre está en cuidados críticos, siempre los pacientes con estos diagnósticos y con estos antecedentes se toman todas las medidas para actuar rápidamente. El ambiente donde residía la persona, que es un familiar directo de la niña de 59 años de edad, una persona que hace tareas rurales en ese mismo ambiente, o sea que el contacto de la exposición ambiental está presente, está identificado en el mismo lugar, por lo tanto uno puede sospechar que lo más probable sea un contagio desde el ambiente, pero no se descarta todavía hasta que el laboratorio de referencia avance con las investigaciones y los estudios. ¿Él siguió con sus tareas habituales? No, él estaba en condición de aislamiento, cumpliendo el aislamiento total, pero la exposición la tuvo de la misma manera que la tuvo la niña, en ese ambiente, por lo tanto no se puede descartar esa situación de que sea seguramente un contacto ambiental, y obviamente uno hace todos los estudios, hasta ahora veníamos trabajando con todo el resto de las personas, no se había detectado ningún indicio de contagio interhumano, y esta situación obviamente plantea la hipótesis, pero lo más probable es que uno a priori supone que el contagio es ambiental, o sea eso es lo más posible, lo cual no quita esperar a que se confirmen estas otras hipótesis. Actualmente hay cuatro convivientes del señor aislados y un personal de salud que estuvo involucrado en el traslado. Los mismos habían cumplido, los convivientes, hubo un aislamiento previo por ser contacto estrecho de la niña, con muestras de PCR negativa y un alta. Ahora retoman, inician su aislamiento nuevamente de cero a partir de la confirmación del caso del señor. Están todos, viven en el mismo domicilio, en la misma casa, en el área rural de Sentinela, y bueno, se les está haciendo el seguimiento desde el puesto sanitario de Cerro Sentinela, también con un abordaje desde salud mental, para hacer el sostén, para transcurrir los 30 días de aislamiento, o 45 en su efecto, y bueno, también está involucrada la comuna para asistirlos si necesitaran alimentos o cualquier cosa de lo cotidiano. Son cuatro convivientes y un personal de salud. Sí, 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 lo que sí se está apuntando mucho a trabajar desde salud, educación, con el tema preventivo, con respecto a Janta, las medidas preventivas, sobre todo para la gente que realiza actividades en el ámbito rural, o actividades de riesgo, que le llamamos nosotros. Y por ejemplo, si tuvieran que manipular leña, esta es la época donde la gente trabaja con pasto, lleva a los animales, o tuviera que recorrer el campo por alguna situación particular, se sugiere siempre usar un barbijo, protección respiratoria, ¿no?, para el Janta. Logró hacer todo el protocolo que tenemos ante cualquier caso de Janta, cuando se identifican los lugares probables de contagio, se procede a hacer un sistema de trampeo para hacer captura viva, para poder sacar sangre de los roedores y órganos, para mandar a los institutos de referencia de Malbrán. Bueno, eso se hizo la semana posterior al fallecimiento de la niña, concurrimos al lugar, y bueno, se colocaron trampas, nosotros le llamamos trampas noche, en total 140 trampas, y se capturaron 29 roedores, en distintos lugares, y eso nos dio una captura promedio de un 20%, lo cual para esta época del año y demás, indica una actividad alta de roedores, teniendo en cuenta el ambiente favorable para el desarrollo, porque tiene muy cerca de la casa un arroyo, que sirve como de avenido, de llegada a los roedores, tenía muchas estructuras edilicias de madera alrededor de la casa, como la leñera que estaba pegada, donde hubo una captura del 80%, ahí se pusieron 10 trampas noche, hubo 8 capturas de roedores y un roedor positivo, y estaba muy contiguo la casa, y otro galpón cercano, también más o menos a 10 metros, donde se guardaba el pasto, que también se produjo una captura y un roedor positivo, los dos fueron colilargos, adultos, hembras, y bueno, nunca habíamos tenido en casos de esa zona, habíamos hecho varios estudios de foco, y nunca habíamos podido recuperar roedores positivos, esta es la primera vez que podemos recuperar roedores positivos, y esto se está estudiando en el Mar Blanco mucha premura, para tratar de cotejar, comparar con el virus humano, porque ahora ya hay técnicas que permiten ver todo el genoma del roedor y poder compararlo y certificar que ese lugar fue el donde hay altas chances que se haya enfermado ahí. Capturas 29 y positivos 2. Generalmente la prevalencia es una prevalencia alta para la época, porque son 22 colilargos, los que capturamos en total de los 29. ¿Todo esto fue cerca del domicilio? En todo el domicilio, dentro de la casa, y en todos los galponcitos que estaban, ya te digo, eran tres estructuras edilicias que están muy pegadas a la casa, y un arroyo que discurre a 15 metros en la zona oeste de la casa, vendría a ser. Y también se tomaron muestras en dos galpones del abuelo, donde estaba el abuelo, que ahí hubo captura, pero no hubo positividad en los roedores, lo que no, o sea, la no presencia no significa ausencia, o sea, por ahí no los agarramos, y hay actividad de roedores positivos también. Bueno, siempre tuvimos la suerte de poder ir enseguida, lo más temprano posible, porque después vino la nevada, no se hubiese podido trabajar, entonces logramos hacer esos tres días que nos lleva al trabajo de foco, pudiendo mandar las muestras a Marban, y bueno, si no, nos hubiésemos quedado empantanados con el estudio de foco por la nevada. Bueno, eso es probable que más adelante sigamos estudiando ese lugar, porque al haber recuperado roedores positivos y estar en contacto con el Marban para hacer estudios sobre el virus, es probable que podamos repetir más adelante, en la zona, no precisamente en ese lugar, pero sí en la zona, capturas con fines de investigación. No, no, las especies de roedores son las mismas, o sea, nosotros tenemos a lo largo de la historia de la enfermedad tres especies involucradas, la más importante es el colilargo, el colisomilogicaudate, después hay una, se llaman especies de dispersión del virus, que son el Abrotris olivaceus y el Longipitis, el olivaceus se llama Abrotris gilta ahora, porque está reclasificado, y esas son las tres especies que hemos encontrado actividad viral, y eso se repite a lo largo de, con distintas densidades de esos roedores. No, las dos posibilidades están abiertas, pero bueno, el ambiente es muy sugestivo de una actividad, o sea, para la época es una captura alta, un 20% en invierno es una captura alta, muy alta, o sea, eso te está mostrando que era una actividad de roedor. Cuando el roedor está en población alta, hay más estrés. Al tener más estrés, el roedor que es positivo elimina más virus al ambiente, ¿entendés? Y eso también da más chances de contagio.